Está frenético el partido ahora mismo, el Real Madrid buscando en tromba de empate. Ahí está el lanzamiento de Di María, Di María busca a Pepe, ha tocado Banan, va a intentar Benzema, que no se lo haga la pelota, el remate de Benzema ha metido los puños claros y ha evitado el gol. Debe que lo rompa el Real Madrid rapidísimo, está sin aliento ahora el City, el balón para Xavi, el disparo.